Comienza debate. José, ¿cuál es tu visión en este año tan particular que casi seguro se van a romper todos los récords de fabricación de vehículos? En dos aspectos, en lo que hace a Volkswagen, obviamente, y en lo que hace a cómo ves el mercado en general. Así esto es una cuestión coyuntural de un año excelente, si va a haber continuidad. La industria automotriz en el mundo está planteando una serie de interrogantes, cambios de combustibles, cambios de filosofía. ¿Cómo ves todo esto? Nosotros somos, estamos dentro del mundo, así que los cambios mundiales, más tarde o más temprano, también nos van a afectar a nosotros. Pero nuestra actividad tiene un clarísimo correlato con la actividad económica. La generación de riqueza en el país genera también que esto moviliza y genera crecimiento en la capacidad de nuestros clientes de compra y la capacidad de renovación de sus unidades. El país está creciendo y es el sexto o séptimo año consecutivo que el Producto Bruto del país crece. La magnitud del crecimiento es inesperada con relación a lo que se había pronosticado, más o menos a esta misma altura del año pasado. ¿Con qué números, por ejemplo? Y el crecimiento del país este año va a ser del 6, del 7% y la estimación, si nos retotraemos a cuando se generan los presupuestos anuales, que es para esta época, un año atrás, exactamente 12 meses atrás, estábamos hablando de un 2, un 3%. Entonces es como que el pronóstico que hicimos se vio desbordado en manera doble. Volviendo entonces al racional, digo, la industria argentina, las ventas argentinas, el mercado argentino, tiene mucho que ver con cómo avanza el PBI de la República Argentina. Si uno mira las series históricas y te hablo de los 25 o 30 años de historia, siempre tiene un correlato. Entonces, no estamos asistiendo a un boom, a un estornudo y esto se muere. No es casual. No es casual. Es la generación de acumulación de riqueza y que, felizmente, las perspectivas hacia adelante, por lo menos 2011, 2012, dicen que la tendencia va a continuar siendo positiva en el PBI de la República Argentina. Pero, Marco, esto me imagino que también tenemos que tener en cuenta que estamos muy pegados a lo que le pasa a Brasil. La venta de autos en Argentina no está simplemente... y de fabricación también. La venta y la producción, claro. La producción no está simplemente puesta en el PBI, sino también estamos medio pegados a lo que pasa a Brasil, ¿o no? No hay ninguna duda de que el Mercosur es importante para Brasil y es importante para la Argentina. Pero, si me permitís, yo hago una diferencia entre lo que tiene que ver con la capacidad de proveer los autos que la Argentina necesita, que básicamente tienen mucho que ver con Brasil, y la capacidad de generar riqueza de la República Argentina, que no necesariamente tiene que ver con Brasil, porque todo el mundo habla de nuestra actividad agropecuaria, que es muy importante para la República Argentina. El principal cliente no es Brasil. No, no. Entonces, la generación de riqueza no está totalmente atada, o no somos Mercosur dependientes, sino que la Argentina exporta al mundo. Entonces, volviendo a esto, el PBI de la República Argentina no depende de Brasil. El PBI de la República Argentina depende de la capacidad de todos los empresarios y del gobierno de aunar esfuerzos para abrir mercados como se está haciendo. Y dentro de este panorama, ¿cómo está posicionada Volkswagen? ¿Cómo está posicionada y con qué perspectivas para los próximos dos años? Final del 2010 ya está jugado, 11 y 12. Así como te dije que la Argentina no está aislada del resto del contexto mundial, Volkswagen no está aislada de la industria argentina. La industria argentina, automotriz argentina, la industria y la actividad automotriz argentina, crece porque crece el país. Entonces, Volkswagen, Argentina, con todas sus marcas, también tiene un rol decisivo en la industria automotriz argentina. Nosotros tenemos una responsabilidad, además, que es con nuestras marcas lideramos los dos segmentos de los mercados más importantes. En los mercados generalistas, nuestra marca Volkswagen hace 6 años que lidera el mercado argentino, pero no con poca cantidad de unidades, sino tomando el 25% del mercado. Este es un número muy grande, muy fuerte. Yo siempre digo, para simplificarlo, en los últimos 6 años, de cada 4 autos que se vendió, uno es Volkswagen. Entonces, cuando vos tenés una participación del mercado tan importante, también tenés una responsabilidad en cómo se hace este crecimiento y cómo se sostiene el crecimiento. Con la otra marca, con Audi, hay un segmento de la población, una capa muy pequeña, pero un segmento muy importante, de los autos premium, de las marcas premium, que básicamente son alemanas. Y acá el porcentaje es mayor. El porcentaje hoy está en alrededor de 36, 38%. Oscila entre 36 y 38. Yo, para simplificarlo, digo, bien marketineramente, de cada 2, uno de la industria premium es Audi. Pero, digo... ¿Y SEAT? Y SEAT tiene un rol mucho menor porque su competencia, básicamente, con productos extra Mercosur, en un mercado, o a donde apunta con sus productos de importación, compitiendo con vehículos sin aranceles, tiene un rol mucho más de nicho. Pero, básicamente, por eso digo, donde lideramos el mercado, tenemos un papel de responsabilidad y nuestro objetivo, claro, como vos dijiste, para el año 2011 y 2012, es mantener nuestra posición de liderazgo en los dos segmentos. Hablando de... Permíteme. Algo que creo que le va a ser bien a la audiencia y a todos nos va a ser bien. En un contexto difícil como es el del mundo y de la Argentina particularmente. Pero, ¿por qué la decisión de hacer Amarok y de hacerla en la Argentina? ¿Por qué se tomó la decisión de hacerlo aquí? En un contexto del mundo, con un montón de fábricas de Volkswagen por todo el mundo, Argentina decide ampliar y hacer un vehículo único, por primera vez en la historia de Volkswagen, hacerlo aquí, en Argentina. Te voy a contestar con mi pensamiento muy íntimo. Dale. Primero, durante estos 10 años, nosotros hemos tenido al timón de la compañía un señor con letras mayúsculas, que es mi presidente, que es el doctor Víctor Clima, que se convirtió en un fanático, admirador, ama a la Argentina, e hizo una transformación muy importante en nuestra compañía. Esto puso a Volkswagen en Argentina en un lugar de privilegio en el contexto del directorio mundial. Entonces, generó confianza. Y habíamos hecho anteriormente al Amarok la producción de Surán exitosamente, con niveles de calidad, transformamos buena parte de la fábrica, y ahora una dosis de confianza adicional para Argentina. Pero no hay que olvidarse que Argentina es un país, como alguna vez él me estimuló a decir delante de todo el directorio mundial, es un pick-up country, un país de pick-ups. La extensión de la República Argentina, la calidad de sus caminos, especialmente en el interior de la República Argentina, hace que de lo que es Latinoamérica, es el mercado de mayor participación del segmento de una tonelada. Entonces, geográficamente, y la capacidad de la planta disponible, más la confianza que generó nuestra empresa en el seno del directorio, hicieron posible que vinieran estas inversiones maravillosas. Y de Argentina se produce para 56 países.